Hola amigos, mirad la camiseta que lo compré, de Griezmann. Bueno, el capítulo de hoy creo que es el mejor de todos. Si no hay mejor, uno de los mejores. Y me ha encantado, porque me ha encantado que esta serie es la hostia. No sé cómo Guanyo Marvel despidió a este Saurrani porque es la hostia, es la hostia. Aquí vemos que Magneto, después de que sale liberado de la cárcel, del gol de maestro de este nuevo villano, de Bastión, pues Magneto se libera y la está liando, la está atacando y el profesor Xavier vuelve con su Griezmann y van a ir a intentar negociar con Magneto para que no haga locura. Y luego, mientras tanto, Bastión está enviando a su tropa, porque se divide en equipo de equipamiento. Uno que van al espacio, el profesor Xavier y los otros mutantes van a intentar parar los pianos netos y los otros mutantes van a intentar parar a Bastión. Mira, hostia. Madre mía. Qué capituloso. Qué serie. Es lo mejor de Marvel. Es que mira que Loki me encantó, sobre todo hace una temporada de la primera temporada. Y está por encima de Loki, Gabriel Luna y de todo de Marvel. Es que está de altura o más que en game incluso. Y que en fin, bueno, no sé, pero estáis ahí, estáis ahí. Esta serie tiene un apartado gráfico buenísimo, una música brutal, y el doblaje me encanta. A ver si se atreve a Disney Plus y dobla también la serie original. Bueno, en cualquier caso, el capítulo de hoy va sobre la venganza y el Magneto. Yo sabía yo que la iba a liar. La iba a liar. Iba a liar. Y sabía yo que iba a volverse a ser malo. Y al final hay un cameo, que no voy a decir quién es, no voy a decir quién es, eso no lo digo. Simplemente deciros que el capítulo de la hostia y la serie me está encantando. Os recomiendo que la veáis, eh, la serie. Está muy bien, eh. Vamos, na, na.